El director del INCUFIDES, Martín Barrasa, precisó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anunció a los encargados de los institutos que a partir del mes de julio ya no se otorgarán recursos para las becas que se entregaban a entrenadores y promotores deportivos. Lo que sí nos informaron de manera informal, que ya no iba a haber recurso para promotores o para entrenadores. Ya está amarrado el recurso para entrenadores del programa de talentos deportivos y reserva nacional. ¿Cuáles son estos? Los entrenadores de atletas de alto rendimiento, los que participan en una selección nacional. Ese programa continúa. Va a tener una disminución a partir del mes de julio, que todavía no nos dan a conocer. Los primeros seis meses ya están autorizados en lo que daban a conocer los ajustes que había que hacer. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Darle a conocer a los entrenadores de este programa, que van a ser perjudicados con una disminución de su beca o con un recorte de su programa, pues poderles informar. Sabes que tienes trabajo hasta el día 30 de junio, pero después del 30 de junio vas a tener que esperar a ver qué indicaciones da la CONADE para ver qué continúa y qué no. El funcionario detalló que en una próxima reunión entre los directores de los institutos y la CONADE se dará a conocer cuáles programas de fomento deportivo continuarán apoyándose. En cuanto a los programas de ferias de activación física, municipio activo, ferias de la salud, recreación física laboral, esos están pendientes de informarnos qué es lo que sí continúa y qué es lo que no continúa. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.